Vos decías que es como un momento importante como seres humanos, como personas, para hacernos cargo. Y eso es algo que me parece a mí muy movilizador. A nivel personal nos estaba afectando la contaminación y tal. Y fuimos a dar a un pequeño pueblo. Y estando en ese pequeño pueblo me doy cuenta que la agilidad tiene unas contradicciones muy fuertes porque creo que sale del manifiesto mismo, donde claro, me da unas pistas sobre todo para algo muy importante. Eliminar el sesgo. Que empiece la revolución ágil. Estamos de regreso en la revolución ágil. Esta segunda temporada que viene cargada de reflexiones que van mucho más allá de lo que tradicionalmente vemos como agilidad. Hoy nos vamos a adentrar, para navegar en aguas misteriosas, en un episodio les prometo que los va a dar con un llamado a la acción. Para esto, acompáñenme a darle la bienvenida a Juan Daza. Juan es una persona que me genera a mí mucha intriga, pues si bien está inmerso en el mundo de la tecnología y la agilidad, suele traer a esta comunidad temas que nos invitan a repensarnos, no solo como agilistas, sino como personas. Y hoy vamos a hablar de uno de esos temas que nos invitan a repensarnos, que es la agilidad regenerativa. Quédense hasta el final porque hoy veremos el papel que juega la agilidad como catalizador del cambio, no solo organizacional, sino del cambio mundial. Así que embarquémonos junto a Juan y que empiece la revolución ágil. Juan, es un placer contigo con un tema que poco hemos escuchado la mayoría, pero bueno, antes de irnos a hablar de harto del tema, quiero que te presentes y nos cuentes un poquito de ti. Gracias Camilo, pues primero me presento como alguien que tiene el placer de conocerte y ser amigo desde hace mucho tiempo. Entonces, me parece que esto de estar en casa me encanta. Siento que los lugares en los que hemos estado y hemos cruzado encuentros han sido muy poderosos. Uno de ellos es la comunidad ágil es Colombia. Entonces, primero me quisiera presentar como un ser que está muy conectado con el tema de comunidades, alguien que trabaja muy de cerca con la idea de lo que generan las comunidades y el valor que está alrededor de eso. De hecho, me mueve tanto que he estado al tanto de crear contenidos y de conocimiento alrededor de ese concepto, de lo que implica el poder y cómo el poder se está migrando hacia lo colectivo y las comunidades. Ojalá, visto pues con una mirada positiva y no como lo que a veces nos asusta tanto del poder compartido y colaborativo. Dos, desde hace ocho años vivo en una zona rural colombiana, un pequeño pueblo. Un pequeño pueblo cerca a un municipio que se llama Barichara, que hace parte de un departamento que era muy grande, se llamaba El Gran Santander. Y en Santander quedó un pequeño municipio que es un enclave colonial atrapado en el tiempo de 300 años más o menos. Y me fui a vivir con mi familia hace unos años allá, un poco como a tener una, no sé si desconexión con la ciudad, con la que ya teníamos unos problemas ahí como físicos, de alergias y tal, como que a nivel personal nos estaba afectando la contaminación y tal. Y fuimos a dar a un pequeño pueblo. Y estando en ese pequeño pueblo me doy cuenta que pues la agilidad tiene unas contradicciones muy fuertes porque venía de consultoría de negocios, consultoría de empresas, digamos como el ayudar a organizaciones a tener transformaciones tanto digitales como organizacionales. Y la agilidad la usaba para eso. Pero en el contexto rural me doy cuenta de unas oportunidades inmensas y me meto a trabajar de lleno en reforestación y aforestación, que son básicamente plantar árboles tanto nativos como el quesaya, para que podamos tener seguridad hídrica. Eso significa que haya agua y que podamos tener agua a futuro. Las condiciones para que se pueda sembrar y cosechar agua. Ese es, digamos, como uno de mis objetivos. Y estando en eso, pues me meto en el mundo de la biología, de la ecología, de la sostenibilidad, de la sustentabilidad. Me doy cuenta que es un debate inmenso, estudio todo lo que puedo. Y bueno, creo que ese es donde estoy en este momento, más como en la punta del debate de cuál debería ser el modelo mental para los próximos años, sobre todo si queremos sobrevivir como especie. Maravilloso. Muchas gracias por presentarte, Juan. Creo que tu presentación ya nos da varias pistas de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero antes de ir al tema que nos convoca, te voy a hacer la pregunta de rigor de la revolución ágil. ¿Qué es la agilidad para ti, para Juan? ¿Qué representa para Juan la agilidad? Para mí la agilidad es una respuesta sistémica de un grupo de personas que se dieron cuenta que los paradigmas de gestión ya no aguantaban más. Los paradigmas de gestión del pasado. O sea, unos paradigmas basados en, por ejemplo, un planeta infinito. Eso no es cierto. En un tiempo infinito. Eso no es cierto. Y que nos dimos cuenta que habían unas tensiones y que ya no podíamos seguir pensando de la misma manera. Entonces, lo primero es un paradigma, o sea, una forma de pensamiento que nos invita a gestionar ciertas cosas de una manera distinta. Por ejemplo, el recurso, la tecnología, el talento, el dinero, la escasez, nos invita a gestionar eso de una manera distinta. Y una de las cosas que trae es cómo gestiono el valor que entrego. Me parece que ningún otro modelo mental lo había hecho. Gestionábamos otras cosas, pero no gestionábamos mi capacidad de entrega de valor. Y eso es lo que creo que hace la agilidad. Bueno, ellos, qué linda definición. Me gusta mucho. Hace unos días estaba viendo un video tuyo que me compartiste sobre agilidad regenerativa. Que me inspiró un montón, como casi todo lo que veo que vas haciendo. Bueno, me declaro como un gran admirador de Juan. Y en este video vos decías que es como un momento importante como seres humanos, como personas, para hacernos cargo. Y eso es algo que me parece a mí muy movilizador. Porque la agilidad regenerativa creo que es eso justamente. Es un llamado a la acción. Pero antes de irnos a debatir un poquito, quiero como ir a las bases. Si es que nos cuentes un poquito más sobre el concepto. Porque entiendo que el concepto es relativamente nuevo. No sé si vos lo creaste. Es un concepto que ya existía. Pero bueno, ¿qué es la agilidad regenerativa? Bien. No estoy seguro si es un concepto propio. Realmente yo empecé a moverlo desde hace un buen tiempo. Y no estoy seguro si es un tema de autoría. Pero pues realmente es la combinación de un nombre y apellido de cosas en las que estoy metido. O sea, tu agilidad y regeneración. Entonces me pareció natural que la agilidad regenerativa fuera como un lugar común. Lo he buscado como término y no existe. Entonces supongo que al ser el primero en tocar ese tema y empezar a hablarlo. Puedo tener algún tipo de relación cercana con él. Pero no me quisiera lanzar a decir que soy autor de... Y tampoco le dio mucho sentido en esta mente a veces obsesionarnos por eso. Pero a medida que lo fui como armando en mi cabeza pasaron varias cosas. Hay digamos que seis momentos clásicos en los que como humanos hemos visto nuestra relación con los sistemas que nos rodean. El primer sistema que tiene una organización tradicional es... Yo hago lo que dice la ley. Tengo tantas partículas por centímetro. Tengo tantas cantidades... Tengo derecho a lanzar tantas partículas al agua. Tengo... Práctica convencional es mi organismo legal me dice... Yo le autorizo a hacer esto. O sea, no estoy en contra de nada malo. Habrá unos que ni siquiera hacen eso, ¿cierto? Otros que ni se preguntan cuál es la práctica convencional y simplemente votan, desperdician y ya. Primero, práctica convencional. El siguiente paso evolutivo en términos de modelos mentales hacia la regeneración fue... Soy verde. Green. ¿Cierto? El green es un estado donde hago cosas que son amables con el ecosistema. Una mejora relativa. Empiezo a meterle algunas cositas como... Y me puedo dar el lujo de decir... Mira, yo sembré. Yo... Mis oficinas son menos impacto. O sea, tengo cosas verdes. Verde es... Ya no estoy en lo convencional. Subí un poquito. Claro, como... Subí un poquito el nivel de conciencia, además, ¿no? Me encanta. Esa es... Tal cual. Esto es muy hacia los colores de la luz. Donde uno podría decir... Claro, ya no estoy en este modo de supervivencia. Sino que me puedo dar el lujo de decir... Hombre, ¿yo qué hago con el ecosistema? Y tengo elementos verdes. Verde es un buen estado. Sin embargo, el siguiente paso a eso sería sostenible. O sea, llegué al 100% de... O sea, mi impacto está medido. Medido es importantísimo. O sea, llamo a un organismo que me ayude a medirme y me diga... Mi impacto es cero. No, no le regreso al sistema nada, ni le quito del sistema nada. Estoy en neutro, neutral. Esa capacidad de llegar a sostenible es muy agotadora. Muchas organizaciones se cansan. Otras dicen jamás lo seremos. Otras dicen soy apenas donde puedo. El mundo se puso metas sostenibles, que son los objetivos de desarrollo, ¿cierto? Los ODS como objetivos de desarrollo sostenible. 17 objetivos que van desde hambre cero, igualdad en géneros. En fin, 17 ideas de cómo logramos llegar a ese estado neutral. Aquí hago una aclaración. Ahí podría dividirse en 12 mundos. Los que dicen sostenible es suficiente y los que decimos sostenible no sirve. Y esa diferencia no es una diferencia tampoco semántica, ni es que yo quiera pelear contra... Una de las cosas más lindas que me pasan a mí es que todo el mundo me dice... Ay, Juan, deja la filosofía. Y yo, mamo, que gracias por ese piloto que me acabas de decir. O sea, yo no lo veo como una agresión. Lo siento como gracias, ojalá fuera filósofo. Pero me pongo a pensar en el tema y digo, listo, llegué a un punto neutro. Pero la neutralidad para que fuera suficiente para el sistema, y esto lo he visto con algunos autores que están dedicados a estudiar el tema desde la ecología y la biología. Tengo entendido que a mí lo pasó hace entre 80 y 100 años. Ahí teníamos la oportunidad de ser un planeta sostenible. O sea, estar en neutro. Ni le quito, ni le pongo y soy suficientemente justo con mi ecosistema. Sin embargo, hoy, 2023, eso ya no sirve. Eso es un pañito de agua tibia. A propósito, es un término colombiano y es... Estoy haciendo una sobadita que no sirve para nada. Llover sobre mojado. No estoy impactando. Porque ya en este punto histórico, que ya estamos con seis de los nueve indicadores de desarrollo por encima. O sea, ya los pasamos. Nos quedan tres para tener un planeta aún, digamos, como sostenible, vivible. Ya no lo logramos. Y yo no soy negativo. Yo no estoy diciendo el apocalipsis. Ya no nos espera, pues, los ataques zombies. Estoy diciendo, no logramos eso porque históricamente no tomamos las decisiones, no nos hicimos cargo, no hicimos los cambios comportamentales, no pasó lo que teníamos que pasar. En vez de sentarme a decir, oh, no lo logramos, ¿qué oportunidades veo? Y esto, a propósito, está basado en el trabajo de un personaje que fue el primero en sentarse a hacer esto, que se llama Bill Reed. Y Bill Reed dice, si usted está preocupado por realmente participar, como sostenible ya no sirve, ¿qué podría hacer? Restaurativo. Listo. Siguiente paso es, mi acción se vuelve restaurativa. ¿Y qué es restaurativo? Tomo decisiones de cómo le devuelvo al sistema algo. Por ejemplo, restaurativo es, consumo solo cosas que están en un circuito de kilómetros que no impacta la traída de mi alimento. Colombia no es un país donde haya salmón. Y no estoy en contra de la industria del salmón. Digo, cuando usted compra salmón, tiene que moverlo desde lugares muy distantes. Chile o Canadá, en este caso. Exacto. Colombia tiene un pez muy parecido al salmón, lejos de ser el mismo sabor, lejos de ser lo mismo que son truchas. Sí. Entonces, una trucha, si usted está en una ciudad de cierta altura, está, créame, a 50 kilómetros de distancia. Hasta menos. Entonces, con esa decisión pequeñita, usted está consumiendo algo que no impacta en el sistema. Eso podría estar dentro de lo sostenible. Sí. Restaurativo sería, bueno, si yo consumo, ¿cómo le devuelvo a ese sistema? ¿Qué hago para ayudar a ese sistema del cual estoy consumiendo? Restaurativo. Entonces, ahí entran muchas organizaciones que ya tienen alianzas con sembradores de árboles. Hay debates al respecto también, porque a veces se cree que ese número puede no ser tan real. En fin. Restaurativo social. Tengo dentro de mis planes de RCE iniciativas que me sirven para restaurar mi relación con el sistema en términos sociales. Y el siguiente paso, si seguimos en este ejercicio, digamos, evolutivo de conciencia, Bill Reed reconciliatorio. Es más hermosísimo. Porque en realidad ya dejo de verme como yo consumo a un primer cambio de paradigma súper interesante. Y es, yo estoy integrado con la naturaleza. Integrado con la naturaleza es, podría, y esto pasó en pandemia, cuando nos encerramos y nos guardamos, algunos, yo me cuento, entre los muy pocos beneficiados o privilegiados de haberme encerrado en un lugar maravilloso, yo en la naturaleza, pero hubo muchas personas que quedaron encerradas en apartamentos pequeños donde se les rompió la conexión con la naturaleza. Ya venía golpeadita. Ahí ya no, ya no pueden salir. Camilo, depresión, impacto emocional, impacto social, impacto de pareja. Ahora, porque yo soy un animal, yo necesito tener la naturaleza. Entonces, lo reconciliatorio, que me parece un estado hermosísimo, es empiezo a verme como parte integral de la naturaleza. Y ahí, la agilidad regenerativa tiene algo muy valioso. Ya nos dieron pistas algunos autores. La LUX, por un lado. Management 3.0 fue de los primeros en decir, las organizaciones no son máquinas. Y vernos como una máquina nos manda a un lugar completamente distinto, porque entonces veo partes irreplazables. Entonces, es normal oír en áreas de talento humano o en áreas de gestión. Nadie es indispensable. No, todos somos irrepetibles. Irrepetibles. Genéticamente, organizacionalmente somos seres humanos irrepetibles. ¿Por qué me reemplazan de esa manera? Me ven como una pieza de una máquina. Chin, sal, entra una nueva tuerca, entra, trin, 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 y hágale. Y yo no soy eso. Yo soy un ser humano que se conecta con otros sistemas y tiene esta cosa reconciliatoria. Entonces, primera pista de la agilidad regenerativa, después de esta idea de Bill Reed, que ya vamos a llegar al último nivel, es empezar a ver su organización como un sistema vivo. Y cuando usted ve su organización como un sistema vivo, ya no ve áreas. Ya usted ve ecosistemas que pueden ser muy parecidos a un portafolio. Hay un ecosistema pequeñito. Y ese ecosistema necesita insumos, necesita energía, necesita relaciones, necesita catalizadores, necesita elementos que pueden ser metáforas, ¿cierto? Que le ayudan a que usted piense de una manera distinta porque ya no es una máquina. Ahora es un sistema vivo. Y el último nivel que sugiere Bill Reed para esta idea de regeneración, después de estar en el lado positivo, veamos que luego, no negativo, pero si digamos lo que le está quitando al sistema, lo que degenera el sistema es prácticas convencionales, verde y sostenible. Y lo que regenera el sistema es restaurativo, reconciliatorio, o sea, me conecto nuevamente, y el último, y es soy regenerativo. Lo regenerativo sería yo participo como parte activa de la naturaleza, o sea, coevoluciono con el sistema. ¿Qué es coevolucionar? Yo puedo producir hasta aquí. No, pero es que la responsabilidad fiduciaria dice que usted cada Q debe crecer. No, porque si el sistema fuera infinito, de pronto, pero el sistema no es infinito. Hay muchas organizaciones que hacen eso, diseñan su portafolio a partir de lo que es capaz de producir el ecosistema que tiene. O sea, si mi insumo está en un bosque, produzco un portafolio, o un producto asociado a un portafolio, porque mi cadena de suministros me dice, no puedes tomar mal del sistema. Perfecto. Cierro el producto, vendo y hago otra cosa. No exploto el sistema hasta lo máximo porque es que yo quiero vender esto que ya logré en el mercado. Todo lo contrario. Participo con el sistema porque coevoluciono con el sistema. Qué montón de insights en una sola pregunta. Me encanta todo lo que nos contaste. De hecho, veo incluso muchas relaciones con la misma filosofía que hemos venido desarrollando algunos agilistas sobre cómo vemos la agilidad empresarial, especialmente esto de ver a las organizaciones como sistemas vivos, pasar de la metáfora de la máquina, más bien tomada en los años 1900, en la época del fortismo y el taylorismo, a ver las organizaciones como algo distinto, como un sistema interconectado, en el cual afectar una parte, como un bosque, que me parece maravillosa la biología. A veces afectar una parte de un bosque puede afectar a otra parte del bosque a kilómetros de distancia y es como entender que las decisiones que tomamos tienen que ser también, digamos, holísticas. Me encanta todo lo que me cuentas. Hay cosas que me inquietan, que me parecen interesantes porque entiendo muy bien el concepto de regeneración, cómo nos lo cuentas, lo entiendo como un llamado movilizador a que no es suficiente, además, solamente ser sostenibles, que muchas empresas y muchas personas no estamos siendo ni siquiera sostenibles y pasar a ese punto más allá de la regeneración. Pero luego me entra como en cortocircuito porque con muchas de las organizaciones en las que yo he trabajado, a las que he acompañado, no las veo pensando en esto, ¿no? Son grandes corporaciones que no quiero, por supuesto, ni decir nombres, pero siempre están pensando en producir más y decimos lo más importante es aumentar los números a final de año, aumentar los números al final del Q. Lo más importante es estar centrados en el cliente, pero resulta que, como yo lo veo, la agilidad regenerativa no pone solamente ese concepto de customer centricity. Hay otras cosas ahí en el medio. Mi pregunta, después de toda esta parafernalia, Juan, es ¿por qué es importante la regeneración para nosotros como agilistas si muchas veces las organizaciones que estamos acompañando no tienen objetivos planteados que nos lleven hacia la regeneración y ni siquiera la sostenibilidad? Muy buena pregunta porque, pues, yo me la hago a diario también porque, como tú, pues, yo también vivo como consultor y facilitador y mentor de procesos de agilidad en distintas industrias y, por supuesto, me encuentro con un ruido interno de a qué le estoy jugando, cómo soy consecuente con estas búsquedas interiores que tengo y, sobre todo, con esta vida que tengo en la ruralidad donde me doy cuenta de unas necesidades muy precisas. Viste una pista muy poderosa que es Customer Centricity, el centro a estar cliente. A mí me parece un discurso muy interesante. Creo que sale del manifiesto mismo donde, claro, me da unas pistas sobre todo para algo muy importante, eliminar el sesgo. Yo creo que lo que hizo el Customer Centricity, el usuario en el centro, fue decir mi poder de ver las cosas no es suficiente. Ya no, el experto no soy yo. Yo soy parte de un ecosistema social que necesita de un tercero para entender si lo que está haciendo sirve o no sirve, da o no da valor. Y ese es el pivote hacia el cliente, o sea, me voy hacia el cliente. Lo que dice la regeneración y esto ya es la definición de otro autor, en este caso, digamos que los dos grandes son Bill Reed y el otro, a mí me parece que haya otros porque hay otros que por supuesto han trabajado mucho el tema, pero a mí estos dos me convocan mucho. Se llama Paul Hawking. Paul Hawking dice, comillas, esto cito textualmente a él, regeneración significa poner a la vida en el centro de todas las acciones y decisiones que tomamos. Ya no está el usuario, está la vida. Cuando yo pongo a la vida en el centro de todas las acciones, entonces debo revisar mis cadenas de valor, mis distribuidores, todo lo que estoy haciendo, porque yo puedo que no esté haciendo un producto que esté orientado a la vida. Mi invitación es confírmelo porque en algún momento como están las cosas, el sistema le va a pasar la cuenta de cobro. ¿Cómo se la va a pasar? No es Juan Daza, yo tengo 50 años y yo consumo cosas que no debería consumir porque ya tengo mis hábitos establecidos y aunque hago lo mejor para luchar contra ellos, soy alguien de una época destructiva, degenerativa. Mi hija consume mirando exactamente si esto tiene trabajo esclavo, niños de por medio, mujeres, o sea, es una consumidora súper consciente y tiene 15 años. Ese consumidor va a tener una capacidad de compra y va a tomar decisiones orientadas a la vida. Si esa organización no hace esto, no lo consume y no está sola. ¿Dónde lo aprendió? En redes sociales, de cientos de miles de jóvenes que están diciendo yo no voy a consumir más eso porque eso no tiene a la vida en el centro y esa decisión es una decisión de mercadeo. Si usted como gerente se resiste a este discurso porque cree que esto es un problema abrazar árboles, caminar descalzos o flores al aire, está muy equivocado. Su segmento está cambiando y está cambiando desde hace 30 años, no es este último mes. Hace 30 años se está diciendo cómo consumo distinto. 70% de la población mundial está tomando hoy, estos son indicadores reales para que los busquen, 70% de los consumidores de hoy están buscando opciones de menor impacto ambiental. siguiente paso va a ser impacto social, ya lo vimos, ¿qué pasó en las pandemias? Manifestaciones sociales masivas muy serias donde lo que empezó a salir fue este modelo económico o paréntesis grande, Camilo, amigos de la revolución yo no tengo la respuesta si la tuviera esta sería otra conversación sería un premio Nobel de economía yo no tengo la respuesta yo lo que digo es hay un movimiento muy grande que se pregunta este modelo económico que tenemos no está aguantando este momento de crisis que estamos viviendo y hay un paradigma muy fuerte y se están asomando modelos económicos nuevos, alternativos, economía circular, están empezando a salir pequeñas fuerzas que dicen esto no nos da dar más y si seguimos por este camino vamos a tener levantamientos sociales más serios porque se acercan cosas mucho más graves desplazamiento climático cosas que ya son un hecho en muchos otros lugares puede que nosotros en nuestros privilegios no lo veamos pero ya están en la puerta y en la puerta van a ampliarse porque cada vez son peores por ejemplo lo que pasó hace poco en la región de Italia de hubiera una región súper estable climática y en el último mes inundaciones Reggio Emilia inundaciones y además Reggio Emilia además es uno de los centros agrícolas de Italia y cuál es uno de los productos internos más importantes de Italia todo lo que tiene que ver con alimentos quesos o sea que esa economía se va a ver fuertemente impactada por un tema ambiental si usted no suma mi impacto contra mis acciones contra el medio ambiente no sé dónde está su ecuación porque pues tendría que mirarla desde otro lado porque esto no es un problema de fake news mire la ciencia está ahí los números están ahí todo está ahí la conciencia que tenemos que tener en mente es el paradigma de mi consumidor cambió uno dos mis condiciones ecosistémicas cambiaron yo tengo que adaptarme a ellas que a propósito agilidad esto en la definición que me pediste para mí no es velocidad es capacidad de adaptación porque si no hacemos capacidad de adaptación lo que estamos buscando es otra cosa agilidad la velocidad emerge cuando usted tiene absolutamente alineados los flujos pero emerge no es que la agilidad prometa velocidad lo primero que le va a entregar es capacidad de adaptación porque le empieza a dar unos modelos mentales nuevos el backlog el sprint las ceremonias los tableros la transparencia los valores eso le ayuda a adaptarse no hacer rápido paréntesis cierro entonces es importante tener presente que como el sistema cambió y usted no se adapta ¿qué está sosteniendo? un paradigma que lo está jalando hacia una época que ya no es real de lo que nos contaste además algo que me parece súper interesante es que las tendencias mueven a los mercados digamos que a mí me gusta también mucho la biología y suelo traer muchas analogías y conceptos de la biología la agilidad todo lo que hacemos pero están muy relacionados al ver las organizaciones como sistemas vivos yo creo que podemos ver también el mercado en general como la biosfera entendiendo la biosfera como ese lugar donde se da la vida entonces las organizaciones vendríamos siendo los se me fue la palabra las organizaciones vendríamos siendo los seres que habitamos esa biosfera y necesitamos esa capacidad de adaptación yo lo que he venido notando también con todo este tipo de movimientos con este tipo de nuevos mercados que se van abriendo es que muchas organizaciones se van por el como yo lo veo el falso verde que son las campañas de marketing yo le pongo una etiqueta green yo le cambio el color pero por detrás digamos estoy haciendo lo mismo estoy siendo una organización destructiva cuál es tu opinión como de ese tipo de organizaciones o de este problema me encanta porque estoy muy al tanto de esa alerta el greenwashing o el lavado verde como que me montra el discurso de lo verde y realmente estoy lavando mi marca que tiene un impacto real hay varias decisiones muy pocas organizaciones pueden pasar la prueba llamémoslo ética de tener absoluta consecuencia con los ecosistemas muy pocas es un trabajo súper agotador y súper duro eso que implica hay una gran dificultad mental alrededor de mi economía se hizo para crecer infinitamente esa es la gran pelea porque yo pienso que ese es mi deber de hecho así se llama responsabilidad fiduciaria es yo como presidente de una compañía debo responsablemente devolverle a los accionistas un dinero ese es el rol del gerente o el presidente de la compañía o cualquiera que sea el modelo organizacional sin embargo ese modelo debe ser ajustado porque las condiciones sistémicas ya no dan entonces ¿qué implica? decrecer y decrecer implica un modelo mental muy difícil es un choque muy fuerte y te lo digo yo que trato de hacerlo con por ejemplo la ropa que uso trato de usarla hasta el punto máximo porque me doy cuenta que ciertos ciertas propuestas económicas de cambiar mi ajuar cada seis meses porque la moda me lo dice no son sostenibles entonces ¿cómo como ecosistema yo como productor digo qué tal si disminuyo esto o qué tal que yo te compre a ti la ropa usada para que con ella pueda hacer una nueva compra y con eso tú estás en un club de ropa y lo que haces es que me das la viaje y la nueva fíjate que lo que empieza a salir son modelos distintos plataformas servicios y lo único que pasa es innovación cuando las marcas utilizan el discurso verde para evitar la innovación se están atrasando en el reto que tienen y es empezar a rediseñar la forma en la que generan valor ahora hablamos de de valor justamente muchas organizaciones ven el valor como solamente lo económico otras a lo mejor ya se plantean valor como distintas opciones y el mundo está en una época rara diría yo estamos en un momento difícil yo lo digo desde mi propia organización desde CLEAR estamos en una época de recesión incluso diría yo en una época en la que la economía está siendo difícil ¿cómo podemos jugar con estos momentos difíciles económicamente para poder tomar decisiones que nos digan ok ¿cómo podemos ser sostenibles regenerativos cuando no estamos produciendo lo suficiente para subsistir? que tiene que ver también con esa adaptación ¿cómo sobrevivo regenerando pero sobreviviendo sin destruir? muy buena pregunta yo tengo ahí un par de pistas en esas sí creo que tengo un par de pistas un poquito más claras primero su flujo de valor tiene desperdicio si no tiene desperdicio es un mago pero todos los flujos de valor tienen desperdicio el primer lugar para hacer regeneración es revise sus flujos cualquiera que tenga no solo las cadenas de distribución tenga presente que en el día a día usted tiene miles de flujos de valor donde puede haber algo que está creando no solo desperdicio sino que está haciendo un reproceso que le está quitando o energía o energía a usted física o foco a usted que es valiosísimo y además está consumiendo unos recursos que no son finitos perdón que son finitos no infinitos lo primero es estar muy atento al desperdicio lo segundo la innovación social es una necesidad que teníamos por allá como olvidada como yo yo le doy plata a estas organizaciones cierto le pago por las cosas de mi modelo de negocio debo pagarle a alguien para que eduque a otro para que haga esto y digo yo ya mi deuda social la tengo ahí proyecto como Nahual por ejemplo que es un proyecto que nace en Argentina que tiene un punto de partida interesantísimo y es crear unas metodologías para que jóvenes vulnerables se vuelvan testeadores de software por ejemplo eso está a la puerta eso es open source usted solo tiene que descargarlo verlo modelarlo o llamar a Nahual y decirle mira yo tengo que hacer software con calidad no tengo tanta plata tengo esto ya no tengo ya no tengo como pagar esto entonces que tal si y empiezo a montar un modelo que va con mi línea de negocio en este caso del desarrollo del software y el testeo lo hago con una un framework que ya está organizado para que jóvenes vulnerables que uno de los ejes uno de los ejes del desarrollo pasa por equidad entonces estos jóvenes van a aprender porque van a tener esto tercero ¿cómo produzco valor yo? mi proveedor es on premise y estoy gastando unos servicios con un gasto de energía o es nube y ese proveedor además en la nube tiene las capacidades para tener energía solar eólica gas para que sus máquinas funcionen pues porque hay mil maneras de generar que una máquina se prenda ahora que esa máquina se prenda y se sostenga que estoy usando para que eso pase y ahí hay una decisión administrativa que impacta en todo lo que tiene que ver y dice que ahí puede estar haciendo un ahorro en este periodo de crisis pero a la vez está siendo regenerativo una cuarta hay formas de hacer software de manera sostenible lo único que hay que hacer es meterse a Amazon y mire comprar libro que tenga que ver con software sostenible entonces hay una megapista donde hay mucho desperdicio deuda técnica esa cosa que no miramos ahí puede haber unos reprocesos de carga de máquina de llamado a servidores de una cantidad de cosas que están haciendo que usted no solo bote plata sino que al hacerlo está consumiendo recursos tecnológicos que podría tener hay cuatro pistas con esas cuatro arranque hágase cargo de una nomás y como desarrollador tenga esa cultura general y es como desarrollo de manera sostenible para que me ponga en ceros hay unos libros dedicados a desarrollo web sostenible eso que implica carga de imágenes una cantidad de cosas que antes los que venimos de escuela vieja de desarrollo teníamos que pelear con el bit cierto o sea uno tenía que buscar lo mínimo para que la imagen funcionara lo más pequeño lo más económico ahora por lo visto tenemos 5G ancho de banda y todas estas cosas ya nadie le pone cuidado a eso ahí hay un impacto y ese impacto hay que empezar a recuperarlo como parte de mi oficio en puntual pues en el oficio de desarrollo entonces creo que ese es un tema que me parece que puede ayudarle a todo esto y un último yo los invito a que busquen una herramienta que tiene la revista Harvard Business Review que se llama el costo de una reunión es una calculadora de costos de cuánta plata vota usted en reuniones están preocupados por ahorrar que la reflexión que tal no haga reuniones inútiles y en una reunión inútil es un juego de poder los reúno para que me oigan los reúno para que me digan que si estoy haciendo las cosas bien los reúno para inutilidad los reto a que se miren a sí mismos y digan de sus reuniones diarias cuántas dan valor cuántas y eso nomás ahí si utiliza la calculadora de la Harvard Business Review de Meeting Cost va a llorar porque la calculadora hace la conversión de cantidad de horas reunidas contra cantidad de no sé qué cosas entregadas y le da en dólares un número está votando fortunas haciendo reuniones inútiles ¿por qué? porque tiene un modelo mental basado en dominio en domesticación y no en la vida que es autoorganización la vida no la domestica nadie eso no existe la vida se autoorganiza ¿qué hace Scrum? enseñarle a un equipo a autoorganizarse para que tenga autonomía y cuando usted tiene ese paradigma entre dominar y autoorganización ahí ya está fluyendo la vida lo que pasa es que usted viene de un modelo de máquina quiero que se prendan cuando yo diga que corran tanto como yo quiero que entreguen cuando yo diga y eso es eso es un modelo humano basado en unos modelos de máquinas donde usted probablemente tenía algún control hoy con la complejidad que tenemos hoy yo no creo que lo logre yo creo que en las organizaciones está el poder digamos de de regresar de ese punto de no retorno que fue más o menos lo que te entendía también como que ya estamos en un punto es que ya no es suficiente ser sostenible sino que necesitamos ser regenerativos por haber pasado en algunos de esos objetivos de sostenibilidad el punto de no retorno yo creo que el poder está en las organizaciones y yo tengo como una visión más bien desesperanzadora que ojalá vos me ayudes a ver que quizás sea solo un sesgo cognitivo y es que voy a herramientas como la huella de carbono que me parece súper interesante que nos pone a los consumidores como centro digamos de las acciones pero luego yo hice un poquito la búsqueda de dónde viene la huella de carbono y el análisis de la huella de carbono lo creó una petrolera para tapar un escándalo propio ¿qué tanto de eso? ¿cómo ves tú ese entorno? porque los grandes consumidores los que están en verdad destruyendo el ambiente son las corporaciones más allá de los consumidores y no sé si nuestras acciones pequeñas sumen en verdad a ese gran cambio o tienen que ser las corporaciones las que lideren el cambio mundial ¿qué opinión tienes? es una muy buena pregunta a mí me lleva pues como a y no quiero meternos en el tema de eso aunque da pues para un capítulo nuevo de la revolución ágil de las teorías de conspiración pues porque las tengo todas en la cabeza me encantan pues además soy un gran consumidor de YouTube de uno que se llama The Y Channel que está dedicado a solo teorías de conspiración y digo buenísimo chévere desde marcianos hasta que hizo un grupo de otro grupo ¿cierto? de Illuminati y tal ahí hay algo ahí hay algo real y es efectivamente nuestras organizaciones que más contaminan o las condiciones que no tienen el chequeo que deberían tener es cierto o sea que un primer eje es eso usted hace parte de una organización de esas si hace parte de una organización de esas conviértase en una fuerza movilizadora eso es lo primero que usted puede hacer o sea influencie su ecosistema yo sé que CLIR por ejemplo lo está haciendo he oído a Paulictus a todos decir mira que CLIR tomamos la decisión de separar esto de ingresos y volverlo donación para hacer esto para hacer tal 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 y además sé que en el equipo hay una mezcla de talento tan especial que hay gente dedicada a los regenerativos desde la biología ustedes tienen unas mezclas muy interesantes del talento que los acompañan ahí hay una una decisión ustedes tomaron una decisión no voy a ser este tipo de consultora sino voy a ser esta que está aquí si usted no tiene control de eso porque hace parte de una organización y ya su organización tiene ese perfil tiene un ruido ético quiere seguir siendo parte de esa organización pues empieza a tener presente que usted está siendo parte de una organización que genera ese impacto y en algún momento va a haber algún intercambio de saber y de conocimiento donde eso nos va a afectar a ambas partes para que lo tengan muy presente con eso en mente tenemos una primera acción y es yo sí podría ser garante de ¿dónde? compra consuma y castigue castigue como consumidor no haces esto no lo consumas toma mucho esfuerzo como la agilidad misma coraje mucho coraje decir ¿por qué sigo consumiendo esto si esto tiene un impacto? ah es que es muy rico tome una decisión como le va a decir usted Camilo hágase cargo hágase cargo de eso de yo puedo hacer este impacto el impacto individual que pensamos no es individual porque cada vez debemos hacerlo grupal ¿cómo? su edificio su grupo de trabajo su equipo empiezan a tomar decisiones oiga porque seguimos comprando agua en botella plástica ¿por qué no ponemos un filtro? ¿qué tal si empiezo a tomar decisiones como grupo donde veo una posibilidad real de impacto y eso son pequeñas acciones que aunque parecieran pequeñas mueven una agenda sistémica muy grande muy poderosa que eventualmente va a ser un movilizador ahora también puedo montarme en la teoría de mi impacto no es suficiente y todo lo que yo haga no va a servir para nada si todos pensamos igual por eso llegamos aquí ahora lo que tenemos que hacer es ¿de qué tribu quiere hacer parte? porque las tribus van a dividirse en muchos frentes eso es falso la solución es cierta otra va a decir yo no puedo hacer nada otra va a decir yo sí quiero hacer algo primero para que lo tengan muy presente no juzga al que no está ahí que es lo que uno aprende en teoría del cambio no todos tienen porque están en ese mismo nivel de conciencia pero desde su lugar con sus acciones que están alineadas con usted mismo pues hágase cargo de lo que usted es capaz de hacer y empiece sobre ese ejercicio que debimos haberlo dicho antes sí esto no es la primera vez que lo oyen con seguridad desde hace 50 años alguien se lo viene diciendo pero pues ahora digamos que tenemos la presión de que realmente estamos viendo que eso es un hecho y es un impacto se acerca el fenómeno del niño algunos dicen que sí otros dicen que no que es probable que pase que no sea tan fuerte y tal va a haber un tema de escasez de agua bien entonces tome decisiones me demoro lo mismo duchándome me puedo duchar en la noche donde me despierto relativamente fresco dormí pero no es que haya corrido no sude lo mismo y me baño al día siguiente menos al otro día y así voy haciendo mis propias prácticas Japón lo hace desde hace miles de años la gente en Japón se baña de noche y entonces al día siguiente se despiertan se lavan un poco la cara y salen a trabajar ¿será que consumo menos agua ahí? eso es Lean Change Management haga su propio experimento gestiónelo mídalo y diga oye sí aquí está pasando algo y llévelo a un indicador y ayúdele a su sistema a que eso pase y que empiece a darse cuenta de que de que realmente es así hay ruidos muy fuertes ahí separación de basuras ¿para qué se van a dar al mismo botadero? ah ok entonces vote por personas que tengan un plan distinto para eso si no lo tienen no vote por eso consume castigue tal cual muy bien entonces se trata también de ser consumidores más conscientes y personas más conscientes del problema eso como individuos y también como personas en las organizaciones a mí me hizo mucho eco eso que mencionaste de la palabra ruido yo he pasado por organizaciones en las que digo escuchas que el propósito de este lugar no me mueve no me mueve esta organización y recuerdo un consejo que me dio un mentor de la agilidad Yamit Cárdenas hace muchos años que si es como cuando usted está en un lugar que va en contra de sus principios que va en contra de lo que usted quiere hacer tiene como dos opciones la primera es intenta hacer algo para cambiar el ecosistema para cambiar el lugar y si no tiene injerencia sobre ese cambio pues siempre tiene la lección de irse y buscar un lugar donde sí pueda tener un aporte positivo me llevo a eso también como como enseñanza otra cosa mencionaste fue indicadores dijiste por ahí la palabra indicadores y me saltó algo interesante a mí y es yo quiero que la audiencia se lleve como ideas de cosas que puede probar tanto en sus organizaciones si son pequeñas o que puede llevar a sus organizaciones si son grandes y no sé si tengas algunos ejemplos yo puedo lanzar también algunos internos acá de Clear de cómo se vería esto más bien en la práctica es como haciéndolo en la práctica cómo puedo regenerar voto un ejemplo pequeño que vos lo mencionaste rápidamente OKRs por ejemplo se me ocurre que en el uso de OKRs podemos tener objetivos que vayan en pro de la regeneración o la sostenibilidad nosotros en Clear solo por poner uno de los que tenemos tenemos un objetivo que nos lleva a recaudar el 1% de todas nuestras ganancias para luego hacer donaciones entonces ese es un ejemplo de cosas que podemos hacer y que pueden estar alineadas a la estrategia porque dentro de nuestra estrategia está también el impacto que tenemos sobre sobre el mundo pero quiero que nos cuentes vos algunos ejemplos que has visto que a lo mejor funcionen que puedan inspirar a las personas que nos están viendo o escuchando súper bien voy a retomar uno que dijiste que me encanta la idea de OKR recuerden que OKR no soy experto en el tema me gusta y lo digamos puede estar en práctica lo mejor que puedo pero confíen más en los que hacen cursos de esto y tal hay dos modelos moonshot y roofshot el moonshot es me pongo un reto bravo que probablemente sé que no voy a cumplir por ejemplo voy a ser 100% neutral o sea voy a llegar a la raya en cero en 2023 uno estamos en junio si ya no logró ciertas cosas puede que no lo logró bien pero ¿cuál es el key result? ahí haga un pareto y sobre todo un pareto invertido ¿dónde está el mayor impacto que usted tiene en este momento? movilización voy en carro vengo en carro ahí hay un impacto grandísimo listo empieza a ser los key result ¿qué podría hacer para hacer menos? ah voy a hacer las siguientes acciones voy a montar en bicicleta voy a hacer carros compartidos voy a hacer voy a hacer que cada uno de ellos tenga una métrica además si usted como equipo empieza a hacer pequeños cambios donde usted se da cuenta que gracias a eso reduce tiempo de impacto el servidor consumo de energía algo usted ya se va a dar cuenta que esos indicadores esos key results si son accionables porque es que eso es diferente a un KPI que es de un terreno conocido aquí esto es incertidumbre esto es incertidumbre para todos nadie sabe cómo va a ser este tema de cambio climático porque estamos parados en la cierta nivel más alta de todas en esa misma línea yo les tengo experimentos que he hecho y que he visto en organizaciones por ejemplo circuito corto las organizaciones que tienen no sé un casino si su casino está hecho porque alguien le provee alimento y le entrega y ese alguien no le dice de dónde lo compró para esa negociación y dígale a su proveedor necesito traza de eso que me compraste para que yo tenga mi casino andando no que es que mira que yo se lo compro al distribuidor XYZ tal listo promueva en la organización un cambio un modelo sistémico vamos a comprar a campesinos directamente en mercado campesino entonces puede que los productos no salgan tan bonitos que el tomatico no sea redondo de un diámetro grandotote sino que sea torcidito feito o que la cebolla vino con una manchita o es que ahí es donde tenemos que hacer un gran cambio uno de los ejes más fuertes que están dentro del desarrollo sostenible es el desperdicio de alimentos entonces en una acción tan sencilla como yo no me voy a comer esto antes de comérselo antes de probarlo antes de morderlo díganle al de al lado que puede ser su amigo o un desconocido yo conozco a una de las directores a la directora del banco de alimentos en una de las organizaciones de bancos de alimentos en Colombia y ella hace eso en los restaurantes le llega una comida y dice yo no me voy a comer esto y al de al lado camino a un extraño le dice señor quiere la mitad de mi comida porque yo no me la voy a comer toda antes de que pida comase la mitad y le estoy es un regalo pero pues yo no me la voy a comer todo pero entre que no lo comamos nosotros y lo votemos pues está comámonoslo entre nosotros y eso son pequeños actos sociales pequeños experimentos propios donde usted puede tener un acto real sumémoslo a los otros anteriores que hablé después de ejemplos precisos donde usted puede ser pero el OKR me parece fundamental y me parece un muy buen ejemplo métalo en la estrategia de su negocio porque si la estrategia de su negocio o su plan estratégico ojalá no haga planeación estratégica sino su plan su pensamiento estratégico si su pensamiento estratégico lo lleva a tomar ciertas decisiones incluya la decisión medioambiental yo sé que la van a pensar desde un lugar desde el mercadeo ah claro si tenemos el sellito podemos cobrar más no 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 borrese eso de la cabeza si no tiene ese comportamiento no va a sobrevivir como negocio porque cuando se lo pida el sistema usted no está listo está preparado empiece a listearse desde ya bien yo veo una luz al final del túnel con ese modo de verlo y es la adaptación las grandes organizaciones para cambiar yo creo que necesitan un catalizador del cambio así como las edades de hielo el ser humano cambió su dieta basada en plantas una dieta basada en carne que hizo que su cerebro se desarrollara que catalizó el cambio creo que las organizaciones usan la agilidad para catalizar cambios porque el mercado lo pide porque la biosfera lo pide y en este caso ahí es donde veo la luz al final del túnel con la agilidad regenerativa eso me parece muy interesante estamos como cerca del cierre ya se nos fue muy rápido el tiempo pero vos mencionaste que eran 17 objetivos de desarrollo sostenible que estábamos en palabras coloquiales rajados como en 3 o 4 no recuerdo y hemos hablado más que nada del medio ambiental me da la impresión a mí me gustaría que nos cuentes como cuáles otros hay para que tengamos en cuenta como agilistas o como organización no tienes que contarnos los 17 por supuesto pero algunos vale vale no hay rollo pues mira hay unos que son como los clásicos cierto hambre cero cuando uno habla de hambre cero pues está pensando en esto que acabamos de hablar será que yo tengo un comportamiento de desperdicio será que podría comportarme distinto como organización ahí tengo hay mil ejemplos para seguir porque como una agenda me está dando unas pistas muy fuertes y me está diciendo ya de antemano que un comportamiento que tenemos es posible cambiar otro fin de la pobreza a mí se me parece muy difícil me parece supremamente retador en la medida en que implica un cambio sistémico total donde no solo hay un tema económico sino que pues las organizaciones no pueden hacer no pueden resolver todas ese mismo problema y por eso es que veo que algunos son muy difíciles de alcanzar pero hay unos donde yo sí puedo intervenir como organización equidad de género igualdad de género realmente tenemos paridad salarial realmente tenemos una junta directiva donde haya hombres y mujeres en los mismos números que tan diverso tengo alrededor de género mi organización tengo una política al respecto tengo una política donde hay transparencia salarial entre hombres y mujeres ese es un puntico bien interesante agua limpia y calentamiento y saneamiento del agua ese es muy poderoso en Colombia recuerden que esto se hace desde Colombia otros países tienen o yo doy esta charla desde Colombia otros países tienen otros ejes pero nosotros somos potencia hídrica en muchos aspectos pero no es no es de por vida tenemos que tener alrededor de eso entonces ¿qué implica eso en términos de consumo de agua de la organización? tengo tanques compro plástico ¿qué hago con eso? ¿cómo lo filtro? ¿qué tipo de sistemas tengo? porque no puedo confiar únicamente en lo público que es donde tenemos que estar atentos y eso significa ¿qué decisiones puedo tomar yo a la hora de diseñar mi ecosistema para saber si puedo utilizar otro tipo de formas de residuos para que no impacten sobre el agua? educación de calidad este sí es un eje que debería estar muy en el radar de las organizaciones porque hay organizaciones en Colombia hay una que es empresarios por la educación por ejemplo donde los empresarios pueden empezar a tener un peso en la agenda en la agenda de la calidad educativa si realmente desde lo público estamos teniendo estudiantes que tengan los mismos derechos y privilegios que tienen los estudiantes de colegios privados estamos diseñando los puestos laborales solo para personas que tuvieron educación de cierta calidad y costo o abro mi paleta hacia lo público y soy capaz de tener al interior programas de formación de desarrollo que le están pegando a uno de sus ejes y es que he tocado Camilo cuatro y perdón cinco o sea que en esa misma rama hay unos donde usted puede decir yo sí puedo participar directamente uno que a mí me gusta mucho alianzas para lograr los objetivos usted hace parte de un gremio usted hace parte de una organización llamada Agiles Colombia Agiles Latinoamérica Agiles Perú Agiles Argentina alíese ahí busque esas alianzas porque ahí es donde está la posibilidad de decir yo no puedo solo yo me voy a hablar con CLIR voy a hablar con esta otra organización para que entre nosotros hagamos comunidad frente a este tema como el próximo Agiles no pongamos que voy a darles escarapela cada quien trae su colgador de escarapela que ya ha estado suficientes de reuniones traiga la suya y empiezo a mover mi agenda porque como colectivo puedo tomar decisiones ese último que es el 17 de alianzas para lograr los objetivos pareciera ser de los menores y siento que hay una cosa muy poderosa que está pasando y es las comunidades comunidades de práctica donde podemos empezar a fortalecer el grupo como una forma de trabajar hay unas que son durísimas para nosotros vida submarina paz, justicia instituciones sólidas porque nos pareciera que uno pues no estoy metido en temas de agua entonces no es lo mío vida de ecosistemas terrestres que creo que es el el 15 yo podría decir si estos son todos los que yo tengo y puedo trabajar en ellos hay unas donde me puedo concentrar que es lo importante de eso que la organización sepa que si lo están haciendo y que efectivamente hay sostenibilidad de esos objetivos o sea los mantengo en el tiempo para que pueda para que pueda aportar correctamente y el más duro pues será que mi producción y sobre todo mi consumo es responsable en las organizaciones mi producción es responsable entonces antes de leérselos todos porque están libres por todas partes denle una miradita de eso hay unas organizaciones que están muy adelantadas en esto regeneration.org es una página web de Paul Hawken y todo su equipo donde ellos ya han hecho un ejercicio de usted quiere ayudar en los ejes de regeneración aquí ya están todas estas organizaciones que usted puede o apoyar o apalancar o cruzar valor en donaciones y tiempo o volverse voluntario o sea son organizaciones que ya están haciendo algo muy duro por ejemplo secuestro de carbono eso es un tema fuertísimo porque no todas las organizaciones pueden hacer secuestro de carbono entonces si usted no lo puede hacer apoye en Colombia a una organización que trabaje con manglares los manglares son los lugares de mayor secuestro de carbono en el mundo entonces Colombia que es un paraíso de manglares tiene que ver con eso ¿a cómo más apoyo manglares? pues mira a ver si los desarrollos sociales que está habiendo urbanísticos alrededor del Caribe acabaron con manglares si es así como consumidor castigue y ayude al sistema a que deje de hacer esas acciones y que tome decisiones regenerativas muy bien genial muchas gracias Juan por esos buenos consejos estamos ya como para el cierre antes de irnos quisiera preguntarte ¿qué otra cosa quieres compartir con nosotros que te parezca relevante sobre la agilidad regenerativa? si tienes algo más antes de irnos si me parece fundamental saber que uno de los modelos mentales que tenemos que ajustar pronto es ese no es mi problema yo ya pago impuestos que lo haga el Ministerio de Medio Ambiente eso no tiene que ver yo no soy biólogo eso es una excusa muy reduccionista usted es un ser vivo que tiene un impacto hágase cargo de su impacto revíselo así a nivel de conciencia yo ¿qué estoy haciendo donde tenga un impacto? en ese momento que es digamos la definición más práctica que tengo yo de conciencia se la la recibí gracias a la formación del CBC del Conscious Business que es una lámpara prende una luz y donde tenga un punto ciego donde tenga un lugar donde no ha llegado una luz pongo una luz ¿qué es poner una luz? prenda la lámpara y diga yo no tengo conciencia del desperdicio que hago pin prende la luz y mire ah mira yo hago esto papel basuras cham voto no 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 que tal si y empieza a tener unas pequeñas acciones no es más ahí ya tiene usted una actitud regenerativa porque su conciencia está presente y no está ausente no es la víctima es el protagonista no es la víctima de eso no es conmigo yo ya pago impuestos es que tengo que usar carro es que compártalo dígale a los vecinos mira qué tal si para dónde vas tú yo te llevo hasta allá o compartamos a ver si podemos hacer algo con esto y empiezo a tener acciones que me pueden además involucrar de manera distinta para poder desmontar unos modelos mentales que nos han convertido en depredadores en degeneradores del sistema y es que si pensamos que eso es de otro no es suyo usted está vivo y la vida está en el centro de las decisiones que usted toma esa acción es suya yo no quiero verlo de la culpa por favor no sientan que esta conversación con Camilo fue usted es culpable de esto yo no metí la palabra culpa por ningún lado lo que le estoy diciendo es en este punto ya lo necesitamos como aliado hágase cargo pongo no lo necesita ahí y elimine este discurso de eso no es conmigo yo no tengo nada que ver ahí no sale y una segunda recomendación las áreas de comunicación en las organizaciones se hicieron dueñas de la responsabilidad social y ambiental eso no es la única área que debe tenerlo presente todas las áreas son dueñas de eso lo que pasa es que esa área comunicaba lo que hace la organización lo muestra pero eso en realidad es una acción core de su negocio de todas las áreas vuelve y juega no es mi área no es conmigo es ellos eso es un problema de islas usted hace parte de un ecosistema que está vivo y todas las partes son interdependientes interconectadas y adaptativas usted hace parte de eso muy bien muchas gracias Juan espero que todas las personas que escucharon se vayan con un click tan grande como el que me llevo yo te agradezco muchísimo por la conversación antes de irnos quiero preguntarte en donde te podemos seguir y donde podemos informarnos más sobre agilidad regenerativa el concepto de regeneración está pues para que lo evalúen en regeneration.org ahí está pues como toda una plataforma donde usted puede participar y puede sumarse a algunos elementos yo tengo un proyecto que estoy consolidando cada vez más que pega todos los elementos de la agilidad regenerativa que se llama cuidar para crear.com donde está pues como todo este concepto que estoy tratando de anidar que es la teoría del cuidado como una acción nuestra positiva hacia la regeneración y como nosotros desde la agilidad en realidad somos cuidadores cuidadores de producto cuidadores de equipos cuidadores de usuario y cuando yo soy un cuidador mi lógica cambia porque entonces empiezo a actuar desde un lugar regenerativo basado en la recuperación de la vida no en el dominio de la vida y con eso en esos dos lugares estoy estoy en Twitter como Juan Daza Arevalo y en Medium también como Juan Daza Arevalo donde publico escribo y conversamos del tema maravilloso muchas gracias Juan no se olviden de seguirnos en Instagram en ClearLA Facebook Twitter ClearLA si quieren ver más cosas sobre este podcast en TikTok como La Revolución Ágil y en YouTube y en Spotify también nos encuentran para que vean los otros capítulos muchas muchas gracias Juan por compartir todo este conocimiento nos vemos en un próximo episodio hasta luego chao 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 Gracias por ver el video